¿Qué cosa les pasó como banda alguna vez que se hayan tenido alguna grupo y que se haya metido en la habitación? El que nos llevó a Tangna, nos recibió en el aeropuerto, era un hombre muy conocido. Entonces resulta que él tenía una asistente muy simpática, que parece que me echó el ojo. Y yo también, pues timbiriche. Entonces la cosa fue que después del concierto, nos fuimos al hotel donde estábamos durmiendo todo arenajá. Hablar de política. Estaba Arturo, estaba Pedro en el lobby con Cristian, y yo estaba con la chica en el cuarto listo para el fumanchú. Y parece que no era tanto el asistente, sino la amante del hombre, pues, ¿no? El hombre llegó al lobby y dijo, ¿dónde está este coche, su padre? Y en eso sacó una pistola y Cristian, a lo que encarria, corrido como una araña así por todo el hotel. ¿Cristian Meyer? Mientras que Arturo y Pedro lo agarraban, Cristian toca la puerta y me dice, Patricio, vida o muerte. Sácasela. Sácasela.